¿Frente a qué estamos, Luis? ¿Qué sigue con esta decisión que va a quedar ya en nueve pesos? Estamos esperando la votación del Consejo, la definición, pero ya son nueve pesos. Desde la óptica del transporte, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, entiendo, fíjate que, oficialmente, entiendo que anoche todavía sesionaron, no sé si de forma ordinaria, extraordinaria, de alguna manera formal o informal, los miembros del Consejo Ciudadano, estaban, bueno, pues, atendiendo lo que en días pasados, incluso, pues, el lunes surgió como un comunicado de la gobernadora, en donde se exigió un mayor análisis, ¿no?, y atender y escuchar a todas las voces. Yo creo que, a final de cuentas, lo que fue este mensaje de la gobernadora que circuló hace unos días a través de las redes sociales, pues, creo que fue una decisión, por su parte, creo yo, que adecuada, y, bueno, responde a la expectativa ciudadana, en el sentido de que se buscaba apoyo y un respaldo por parte de la autoridad ante la magnitud de la tarifa que se planteaba. Tú recordarás que los concesionarios consideraban que el punto era 13.50, lo que fue llamada la tarifa técnica por parte del Consejo Ciudadano fue 11.50, y, a final de cuentas, lo que hizo la gobernadora fue someter a consideración de este Consejo Ciudadano el subsidio al costo de operación del sistema de transporte. Una cantidad que se hizo llegar y que para efectos de cumplimiento a lo dispuesto en las leyes, pues, se hizo llegar el paquete de las reglas de operación específicas para estar subsidiando de forma mensual, con 15 millones de pesos aproximadamente, Luis Alberto. ¿Cuánto? Ah, exactamente, qué bueno que entonces este adelanta. ¿Son 15 millones de pesos lo que va a quedar el subsidio del transporte? Sí, que sería el equivalente, si lo analizamos a 180 millones de pesos, este monto de forma anual cubriría las necesidades que hay para hacer frente y que continúe los dos viajes gratis de estudiantes durante el calendario escolar y poder diferenciar una tarifa a adultos mayores y a personas con discapacidad, una tarifa preferente o una tarifa especial. Entonces, pues, la gobernadora consideró que era el momento en el que todos debían estar involucrados, que nos sentáramos a la mesa, que todos pusiéramos de la parte, pues, nuevamente buscando el sacrificio de todos los actores y en ese sentido es que ella hace este aporte para que se haga una reconsideración y que a final de cuentas sea nuevamente a quien corresponde la atribución, en este caso el Consejo Ciudadano, que ahora no determine, más bien en función de que determinó una tarifa técnica, ahora determine ya una tarifa final al usuario, tomando en cuenta o tomando en consideración este paquete de subsidio que hizo llegar hace unos días. ¿Cuánto se le daba de subsidio anteriormente? Bueno, se programó una cantidad que cubriera, como te decía ahorita, de forma mínima los viajes a los estudiantes y lo que permitiera una tarifa diferenciada. Estuvimos dando subsidio de enero a la fecha, ahora hasta el día último de junio, cantidades que pudiesen cubrir el número, digamos, más bien la cantidad de diésel que se necesitó para cubrir los planes operativos de servicio a partir del diferencial del precio, lo que fue el precio hasta diciembre de 2016, antes de que se diera este cambio abrupto en el precio y lo que la gente llegó a bien llamar el gasolinazo a principios de este año. Entonces se estuvo subsidiando el diferencial del costo del combustible para que no hubiese la necesidad en su momento de haber hecho los ajustes en la tarifa. Se pudo sostener este sacrificio con recursos extraordinarios únicamente. Los primeros tres meses, recordarás que el llamado fue de la gobernadora en aquel entonces, pudo continuar con nuestros tres. Y bueno, ahorita en el análisis que tuvimos que realizar hace algunos días, pues únicamente ya representará un subsidio del orden de los 180 millones de pesos. Anual, por eso. Ya no se va a cubrir, ya la base de cálculo no será el diferencial de precios por el número de litros consumidos en función del plan que nosotros exigimos. Entiendo, pero hasta ahorita cuánto se le ha dado de subsidio, hasta ahorita. Bueno, pues aproximadamente el FEMOC podrá tener los números más al detalle, el fondo como organización que es por conducto de ellos a cómo se hacen llegar los recursos, pero podemos estimar que pueda ser cuando menos 40 millones de pesos, lo que hasta el día último de junio se pudo ver transferido para que cubriera el diferencial de precio de combustible y que ello en ese momento, en los seis primeros meses, no impactara el famoso gasolinazo en un incremento en la tarifa y que impactara pues al usuario. Ok, 40 millones de pesos. Y ahora... Nuevamente, son datos que ahorita no traigo ahorita... Sí, aproximados, pero bueno, eso también sumado a que ahí va el pasaje gratis incluido. Sí, claro. No, 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 no. Este que te estoy diciendo es un adicional para haber cubierto únicamente el incremento del combustible del diésel. ¿Y el pasaje gratis cuánto invierte el Estado? Porque todavía está vigente. Esa es una cantidad que puede variar, pero sí ronda aproximadamente entre los 76 y los 80 millones de pesos aproximadamente. ¿Al año? Al año. ¿76, 80? Son los registros que se tienen de estudiantes debidamente credencializados para darnos unidad. Son más de 76 mil credenciales activas que son los que ahorita han ido a empadronarse y que podrán ser más al querer acceder a este beneficio que, como decíamos ahorita, la gobernadora opta por continuarlo porque creo que es un segmento de la población vulnerable económicamente. Ahorita están en la etapa de su vida, en la que se encuentran, se están preparando, ¿verdad? No están económicamente activos y creo que es un programa que vale la pena continuarlo en favor de este grupo como son los estudiantes que económicamente están vulnerables. Para ellos, de haber cambio en los próximos días ya en la tarifa, pues no deberá haber ningún impacto de ninguna manera. Continúan los dos viajes gratuitos. Aún así, viene siendo subsidio, Luis, es decir, es dinero que pagan los honorenses del transporte y que va a dar también, la queja es, pues, a concesionarios del transporte que son cuestionados, tú sabes, severamente por la ciudadanía. No, bueno, claro, esos subsidios son recursos públicos, pero a final de cuentas, quien goza, es decir, el beneficiario, el beneficiario es el usuario, es para que no le impacte. Recordaremos, pues, o sea, la tarifa para hacer un modelo autosustentable, se habló incluso de 11.96, para que únicamente puedan pagar 9, es el ejercicio que hicimos y habría que estarle mandando el equivalente a 15 millones de pesos mensuales para que se brinde el servicio, que es como nosotros lo planteamos. Nosotros le estamos pidiendo 375 autos en determinadas frecuencias que nos recorran cuando menos 72 mil kilómetros diarios, en más de 19 rutas, para que los tiempos de espera se aminoren y que logremos el objetivo de que cuando menos los tiempos promedios sean de 14 minutos en todas las paradas en Hermosilla. Ese planteamiento lo hicimos nosotros, porque la gente, 7 de cada 10, en los encuestados, 7 de cada 10 nos pedían servicio, horarios en los cuales pudieran confiar y menores tiempos de espera. Replaceamos un plan operativo de servicio para este 2017 y el costo, pues evidentemente resulta mayor porque son más frecuencias, más carros, como decimos luego coloquialmente, pues más quemar diésel en la calle, pero para que el usuario vea que hay muchas alternativas, mucha frecuencia de paso y menores tiempos de espera. Ese replanteamiento que hicimos, pues impactó a la estructura de costos y a final de cuentas lo que buscábamos y lo que buscamos es sostener. Empezamos la administración con tiempos promedios para que te digas un ideal, Luis Alberto, con 255 carros, que era lo que había, 255 autobuses, 40 minutos en promedio de espera en cualquier parada en Hermosillo. Al día de hoy andamos en 19. Todavía nos falta mucho por hacer, pero se han aminorado casi en un 50%. No festinamos nada, no celebramos nada, pero es un primer y un muy buen avance, creo yo. Entonces, para continuar con este propósito, hay que recurrir a un subsidio al costo de operación, en virtud de que nosotros el plan operativo lo estamos creciendo, estamos pidiendo más carros para que den más frecuencias y se aminoren los tiempos de espera. ¿Y cuándo la exigencia de rendición de cuentas a ellos o mejora del servicio? ¿Cómo va a estar? Y la gobernadora también dijo que iba a estar condicionado. ¿Qué tan fuerte van a ser ahí, Luis? Efectivamente, hemos hablado de que es atribución única y exclusiva del Consejo, la de la determinación de la tarifa. La que sí nos corresponde a nosotros es vigilar que se cumplan ahora sí, es decir, siempre han sido los horarios y las tarifas establecidas, incluso el encendido del aire. La gobernadora habló de que en el mejor de los casos, o que consideraba ella una medida adecuada, el hablar de nueve pesos máximo, y refirió a que aquellos que no cumplan con condiciones mínimas de calidad no podrían acceder a esa nueva tarifa. El punto que necesitamos revisar aquí es que lo que vaya a mandar publicar en el boletín oficial, el Consejo Ciudadano del Transporte, también incluye, vaya aparejado con las normas técnicas de calidad. Ese es nuestro referente, nuestro parámetro, en donde habrán entonces de hacernos saber cuáles son los componentes para poder saber quién cumple y quién no cumple. Calidad en el servicio, entendido esto como puntualidad, ¿verdad? Calidad en el autobús, las características de seguridad, higiene y aspectos físicos. Calidad en la tecnología de recaudo y de monitoreo, es decir, que tengan incluso hasta GPS para que nos permita poder seguir brindando el servicio que se da en la aplicación de los celulares en cada usuario, que pueda ver dónde se encuentra su autobús y cuánto falta para que llegue a la parada. Calidad en el servicio del conductor, es decir, cómo conduce y cómo se conduce también, estoy hablando en términos de urbanidad, para con su cliente, en este caso los usuarios. Calidad en la información o en infraestructura, que tiene que ver con las paradas de los autobuses, la señalética vertical y horizontal en la ciudad. Y por último, no menos importante, un manual de identidad que identifica todos los autobuses del transporte urbano con la misma imagen, que señale perfectamente y visible qué número de ruta es y qué número económico del camión, para en su caso poder generar algún reclamo o alguna denuncia ante los teléfonos que tenemos dispuestos para ese propósito y poder de manera inmediata identificar y generar una sanción si fuera el caso. Eso sí nos corresponde, les Alberto, pero sí va a ser bien importante, que conozcamos cuáles son las nuevas normas técnicas de calidad que emite el Consejo y sobre esos puntos que ahorita te mencionaba, habremos de hacer la sanción correspondiente. Quienes cumplan con estas normas técnicas de calidad podrán cobrar las nuevas tarifas, quienes no cumplen será una tarifa diferenciada, obvio está que menor. ¿Cuándo cancelar concesiones, Luis, a quien no cumpla? Bueno, los procesos, el procedimiento legal, primeramente lo hemos mencionado, es generar una amonestación por alguna omisión específica, un apercibimiento con fecha señalada al detalle, las multas, nosotros por ejemplo ahorita, Luis Alberto, decirte que hemos levantado más de 150 multas por no encender el aire acondicionado a aquellas unidades que cuentan con aire acondicionado, que no lo encienden dentro del periodo que está previsto en la ley, que es a partir del primero de mayo y hasta el día último de septiembre, esas 150 multas ahorita ya las notificamos a la Secretaría de Hacienda para que con su cuerpo de inspectores inicien el procedimiento legal de administración y la ejecutoria, se notifica y se inicia un proceso administrativo de ejecución para poderlas cobrar, son 152 para ser exactos, este dato lo tengo ahorita aquí conmigo, son 152 las que hasta este momento, no quiere decir que no se sigan levantando las actas para llevarlas a una sesión y poderlas cobrar, simple y sencillamente corriendo o más bien atendiendo el procedimiento, tienen que correr 30 días para que cada una de ellas, una vez notificadas, se haga propiamente en la multa. Posterior a ello, pudiéramos tener una suspensión, posterior a ello pudiéramos tener una suspensión del servicio, Luis Alberto, pero ahí, mira, ahí la verdad es que estamos en el dilema, si empezamos a suspender los autobuses, pues nos quedamos con menos autos y con menos autos, entonces nuevamente se empiezan a ampliar los tiempos de espera. A final, el punto final es iniciar ya el procedimiento con todos esos elementos de notificarle que iniciamos el proceso de revocación de una concesión. Y bueno, con una serie de detalles que de tipo legal se están haciendo las consultas jurídicas, todas las concesiones ahorita funcionan al amparo de un solo programa que desde 2006 implementó el sistema SUMA, entonces, si bien es cierto, tiene nombre y apellido, cada concesión, pues no están al amparo de un camión en específico, sino de toda una flota que está ahorita administrando y pagando una renta por ella de Sictusa. Pero lo está revisando ahorita el equipo, la cansejería jurídica, incluso como para, si fuera el caso, poder llegar a ese nivel de la sanción y poder revocar, si fuera el caso. No hemos cancelado ninguna concesión, ¿no?, al menos en este sexenio. No se ha cancelado ninguna. No, no se ha cancelado, al menos no del tipo, en el sistema de pasaje urbano, no, en el suburbano sí, no sé si recordarás por acá en la parte de la... ¿150 actas levantadas? En un lado migra alemán, 152 actas levantadas, que ya son multas, que ya se turnaron a la Secretaría de Hacienda, a la Subsecretaría de Ingresos, para que el área de recaudación inicie el procedimiento administrativo de ejecución correspondiente. ¿Cuántas son las multas que se pusieron? ¿Las multas? Unas son de 50 o 300 salarios, pueden rondar... Unas son de 4 mil pesos, otras son de 8 mil cuando fueron reincidencias. Muy bien. Bueno, Luis, pues estaremos muy al pendiente para ver qué es lo que ocurre y muy, muy al pendiente también de cómo se desarrolla. Y nosotros muy disponibles, atentos a aprovechar el espacio para estar informando y clarificando las cosas y que el usuario sepa los porqués de las cosas y qué es lo que nos está correspondiendo hacer para ir mejorando el servicio, para que el usuario cada vez de veras pueda confiar de mejor forma en este servicio que todavía dista de ser un servicio de la calidad que merecen los holorenses. Pero bueno, en eso estamos abocados. Ahí nos debemos y creo que podemos hacerlo mejor. En eso estamos. Un voto de confianza. Muy bien. Te agradezco mucho. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Que tengan buen día. Buenos días. Lo que llama la atención es que esa mano dura no se ha sentido contra los concesionarios. No se ha sentido, hay que decirlo. Contra Uber sí, desde el año pasado, bueno, a principios de este año, y los concesionarios no siguen con mano. Yo no veo, no vemos mano dura de parte del Estado. No lo vimos en el pasado. No me refiero solo al padrecismo. Siempre. ¿Cuántas concesiones canceladas? No hay ninguna concesión cancelada por mal servicio. Solo multas. Ya escuchó usted decir, y se le sigue dando dinero en lo riesgoso. ¿Cuándo mano dura contra los concesionarios?